...extraordinarios en Laja, y fíjense, son de infraestructura, por ejemplo, el proyecto de la planta de tratamiento que la inauguramos bajo la gobernadora Sila María Calderón, esta es la que queda detrás de la Presidencial de las Américas, que he dicho, o sea, de paso, para allí es que van a bajar todas estas aguas que vienen hasta de Cabo Rojo ahora, es un proyecto que eso pues es calidad de vida para el desarrollo de nuestro pueblo. Luego de eso, con aquella situación de cuando cayó una lata de pintura en el tanque de agua, que no hubo agua por un par de semanas, pues entonces, allí hablamos nuevamente con la gobernadora, es cuando se hace el lago regulador, la nueva planta de tratamiento, un costo de 22 millones. Son proyectos que casi no se ven, pero que mucho benefician, porque gracias a ese es que viene este. Entonces, ven que es una cadena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comencé ahora, pues tenía la preocupación de la palguera, este proyecto hace tiempo, que ya la representante y yo lo veníamos corriendo, y sencillamente estaba, como me dice Joel, estaba en una gaveta, lo activamos, aquí está, para tener mayor capacidad de agua en ese proyecto tan necesario para nuestro pueblo. Y así sucesivamente. Igualmente, aquí tenemos esa superestación, que la inauguramos aquí mismo, cuando la gobernadora, si la María Calderón lo era, y esta planta es la que nos ayuda a generar también toda esa heredía para estos proyectos de agua y para el área de toda la palguera, parte de Cuesta Blanca y el sector de Fajardo y hasta un área de Cabo Rojo. O sea, que esto ha sido extraordinario. Yo quiero agradecer también el Teamwork con Eduardo Gozado, como te tenemos, al palo. Oye, pero es el hombre que suelve, no sé cómo lo hace, pero también, a Inés es muy dinámico y combinamos brigadas, equipos, y hacemos un dúo, que es lo que hay que hacer. No podemos hacerlo solos. No, está bien, porque aquí coge mucho sol, y lo ha hecho muy bien, muy bien. Así que te agradezco, Eduardo. Quiero agradecer a la compañía que va a tomar este proyecto, la constructora de Aguada, a Carlos Gallosa y Wilson López. Ustedes me han traído la noche buena con esos 109 mil dólares que me entregaron ayer. Hay pago para la nómina de los empleados. Ustedes saben la situación que estamos pasando. Yo tengo la experiencia, pero pues estamos tocando las puertas. Nuestro senador está bajado, la representante, pero es que allá tampoco hay mucho cash flow, y pues estamos allí tratando de colorecortes y todo, poner esto al día. Pero finalmente, les quiero dar la más cordial bienvenida a este proyecto, les quiero dar la más cordial bienvenida a este distinguido, y sobre todo luchador, y que se va a tener que enfrentar a muchas situaciones difíciles, al ingeniero Lázaro, con su equipo de trabajo, a la autoridad de productos recantarillados, y a ustedes, que van a ser parte de este éxito para nuestro pueblo de la A. Así que bienvenidos todos, gracias por el proyecto, y vamos entonces a proseguir con los actos protocolares, y le agradezco mucho, 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 que este proyecto y todas estas cosas vayan avanzadas para mejorar la infraestructura, el desarrollo agrícola, comercial y de vivienda. Muchas gracias y que pasen buen día. Bienvenidos a la A.